Y vamos a recibir con un fuerte golpe de aplauso a los Capitanes 2022 El ingeniero Luis Gilardo Borras Coronel Y su señora madre, que también acompañado De todos los familiares, la compañía 2022 Mamán Chicurísima de Roma, bendiciones Para todos los hijos del distrito de San Cortano Vamos, tu cría Perú, en vivo y en directo Desde el distrito de Pocantamos, Cerro del Pasco Iniciamos con la tradicional adoración Al imagen de nuestra patrona de Pocantamos Mamán Chicurísima A la vista Lo tenemos, el ingeniero Luis Gilardo Borras Acompañado con su hija madre La señora Irma Coronel Lo tenemos, el ingeniero Luis Gilardo Borras Lo tenemos, el ingeniero Luis Gilardo Borras La presencia del capitán de fiesta El ingeniero Luis Gilardo Borras Coronel Y su digna madre, Irma Coronel El cabezado de esta bonita delegación Somos un día periódico Y su hija madre, Irma Coronel Y su hija madre, Irma Coronel Lo voy a empezar para Rosa Miseri Buena, Rosita Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¡Qué bonito! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Se va alistando Alex Carguas! ¡Se lista Alex Carguas! ¡Se va alistando 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 Alex Carguas! ¡Se va alistando! ¡Se va alistando Alex Carguas! ¡Gracias!